El Señor Jesús a nuestra puerta está llamando Queriendo dirigir nuestras vidas, quiere curar nuestras heridas No le digamos que mañana debemos dirigirnos por el Señor Viviremos lejos en cielos, nuestro mío nos da la fuerza Y el valor para ganar nuestra cruz Debemos decir, debemos decir, debemos decir al Señor Jesús Debemos decir, debemos decir, debemos decir al Señor Jesús Jesús De protección y amor Disfrutaremos Si no perdemos su dirección